Fundición de la miseria, lindo mapa Un mapa bastante, bastante distinguido Vamos a ver como lo jugamos Bien, 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 veamos las... Es un Oni, chicos, ya sabemos como hay que jugar al Oni ¿Cómo le jugamos al Oni, chicos? Predropeándole todo Hay que predropear todo, porque si no nos podemos ir amasados, eh Hay que predropear todo, porque nos vamos a ir amasados, si no Reparar cuando podemos reparar ¿Cómo andas, Rochi? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenido, una vez más Por ahora, The Very Good Pleasure ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Estamos acá intentando dar una partida bastante, bastante distinguida Bastante, bastante distinguida Veamos acá, eh Vamos a ver qué pasa ahora, eh Ojo, ya lastimó, el poder lo va a tener lo antes posible Ahí estamos, rápida reacción Radio de terror, se toma distancia Radio de terror y se toma distancia Radio de terror y se toma distancia Listo, nos vio Vamos Ningún problema, que entre donde él quiera entrar Ahí estamos, por eso no fui junto Lo esperamos Pegue lo que quiera pegar, seguimos jugando Seguimos jugando Seguimos jugando Sigo aguantando Jack, no me voy Una más Una más, aguanto Una más Todo distancia Una más Todo distancia Ahora me va a pegar Pero van a caer Si Dios quiere Dos motores Esto es hits Nada que hacer En toda la boquita Bebé de dos motores Transformate en Mr. Satán Que te fuiste amasado Y ahora vuelvo a reparar Chicos Vuelvo a reparar Por más que deje sangre Tengo que volver No queda otra Tres motores La Chase Polker Pero qué está pasando En Death by fucking Daylight Tres motores La Chase Y sigo reparando el cuarto Haciendo bombones Vamos ahí, eh Yo acá Amasando Seguimos Laburando Con resiliencia Activo Chicos Le vamos a dejar sangre Para que se pueda Volver a transformar Pero nada Podemos hacer Vamos a soltar En el momento Justo por si tiene flagelante Tiene eco sangriento Mirá que linda Pérez que distinguida Tiene instantáneamente Tiene el poder De vuelta Puede venir para acá Puede venir para acá Como que no No lo sabemos Entraste como caballo Bebé Entraste como noche Bebé Mirá que belleza Mirá que belleza De partida Se apagó la tele Porque fue monumental Se apagó la tele Porque estoy encendido Se apagó la tele Porque volvió Va Porque volvió El creador De la tracate Burro Mirá como entró Seguimos apretando El M1 de acá Seguimos apretando El M1 de acá En algún lado Tenemos que reparar No sabemos en dónde Pero tenemos que reparar Tenemos que apretar El M1 Ay, 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 ay Le pegó al motor ahí, eh Le pegó al motor ahí, chicos Queda un motor nada más ¿El tipo va a campear? Va a campear con el poder Perfecto, chicos Tenemos que reparar No queda otra que apretar el M1 No sé qué está haciendo La NEA Que está haciendo Walter Melwhite Ah, perfecto Están tocando el motor Vamos ahí La NEA ¿Qué está haciendo? El tipo lo están campeando Y el killer ya tiene Su poder Así que esto Ah, está acá conmigo Qué fenómeno Recién el amiguelto Estaba reparando conmigo Cuidado acá, eh Cuidado acá A ver qué es lo que pasa Ahí estamos Perfecto A correr, mi amor Adrenalina Adrenalina Bebé Adrenalina Fucking line Las puertas no ayudaron, eh Las puertas no colaboraron Y se va a comer Una muy linda Tuneleada, eh Abra por favor Tiene el poder el killer ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a rescatar Tira el poder Hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Lo colgó en el basement La realidad, chicos Es que no deberíamos de ir La realidad es que no deberíamos de ir No sirve ir Pero vamos a intentar algo A ver Eso era lo que yo quería intentar Hay que esperar Ahí estamos ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas, papi? Impecable y monumental Impecable y monumental Nada que hacer, chicos Chuchu, el play Aguantó el poder perfecto Aguantó el poder perfecto Murió el compañero Nada podíamos hacer Era un cambio directo GG World Play, chicos Una partida igualmente Monumental Adiós Ayo Coinc 축ed half